El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometió el sábado que Rusia sufrirá represalias por haber invadido su país. Lo hizo en el día de las celebraciones del 33º aniversario de la independencia de Ucrania. El mandatario participó en el evento conmemorativo en la Plaza Santa Sofía de Kiev, junto al presidente polaco Andriy Duda y a la primera ministra lituana Ingrida Shimonite, dos importantes respaldos de Ucrania frente a Rusia. Zelensky promulgó una ley que prohíbe las actividades de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú, durante mucho tiempo el principal culto del país. Por otra parte, y pese a sus proclamas bélicas, el presidente ucraniano anunció un importante canje de prisioneros con Rusia. Hemos traído de vuelta a casa a 115 de nuestros soldados, reclutas que han estado en cautiverio ruso desde 2022, desde el comienzo de esta guerra. Rusia también anunció la liberación de 115 de sus soldados. El canje de 230 prisioneros de guerra fue facilitado por Emiratos Árabes Unidos, que pidió una desescalada como única forma de resolver el conflicto. La ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, que según Zelensky se está cumpliendo según lo planeado, concita la tensión mundial porque llevó las hostilidades al territorio del atacante, pero no parece haber aliviado hasta el momento la presión rusa en el este de Ucrania. Gracias. Gracias.